I don't want to be a man, I don't want to be a man I don't want to be a man I don't want to be a man Tú podré pagarte Señor Por todo el mal de su vida Tú podré entregarte El mundo de Dios es fordicado ¿Cómo querías? ¿Cómo querías? ¿Cómo podrías? ¿Cómo podrías negarte? ¿Cómo podrías negarte? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.